El importante anuncio que hizo Javiera Suárez la animadora de televisión lleva casi dos años luchando contra el cáncer. Javiera Suárez suele compartir en su cuenta de Instagram los avances que tiene en su batalla contra el cáncer, así como también los difíciles momentos que ha debido atravesar. Esta vez compartió en la misma red social un gran mensaje, que la tiene muy feliz. Terminó las sesiones de quimioterapia. Hoy más que nunca es un día especial. Después de seis meses, termino mis sesiones de quimios. Es impresionante cómo pasa el tiempo y cómo van ocurriendo los diversos hitos que uno cree lejanos, escribió. Luego agregó que, este mes, Pedrito entró al jardín y está a punto de cumplir dos años. Nosotros con Cristiana Arriagada estuvimos de aniversario de matrimonio, y hoy terminó la quimio. Leer Javiera Suárez comparte una nueva alegría familiar. También, compartió una reflexión sobre la importancia de aprovechar el día a día. Y así los hitos pasan y uno sigue aquí, viviendo. Pero viviendo en serio, no dando ni un día por garantizado. Agradeciendo cada cambio y cada cosa a mi alrededor. El cáncer hace eso. Te enseña a vivir, a estar vivo, aunque sea a palos. Pero cada golpe ha servido para pulirme y sacar lo mejor de mí. Hoy soy más real. Hoy estoy más viva que nunca. Finalizó. Junto a su mensaje compartió una imagen con la siguiente frase. Lo que no te mata te hace más real. Fuente. Página 7. Seguir leyendo.